Vamos a instalar una cubierta de cocina en un rincón que tiene chaflán. Lo primero es que vamos a poner la cubierta en modo fantasma para poder atravesar las paredes y vemos que necesitamos quitar de la cubierta este triángulo que vamos a llamar triángulo número 1 y este otro triángulo que vamos a llamar triángulo número 2. Ahora sí, regresamos a la realidad. Ubicamos la cubierta junto a la pared de referencia justo en donde empieza el chaflán. Usando una escuadra vamos a trazar en la cubierta una línea color rojo que nos indique en donde termina el chaflán. Estas líneas color azul nos indican un lado del triángulo fantasma número 1 que por supuesto es lo que vamos a quitar de la cubierta. Ahora vamos a marcar el otro lado del triángulo fantasma número 1. Colocamos la cubierta en donde termina el chaflán. La cubierta debe estar perfectamente paralela con el muro de referencia. Volvemos a utilizar la escuadra ahora para marcar en la cubierta en donde comienza el chaflán. Nuevamente las líneas azules indican otro de los lados del triángulo fantasma número 1. A continuación vamos a hablar del triángulo fantasma número 2. Hacemos un acercamiento a nuestra cubierta y vemos que entre la cubierta y la pared hay un espacio. Este espacio tiene la forma de un triángulo y si lo dibujamos en nuestra cubierta de manera inversa obtenemos el triángulo fantasma número 2. Tomé la medida de la base del triángulo vacío, esa medida la marqué en la cubierta e hice una diagonal hasta el frente de la cubierta de cocina, hasta morir. Estas líneas azules son líneas paralelas. Disculpa que me enreden lo mismo, simplemente que no sé si me estoy explicando bien. Pero mira, activamos el modo fantasma, atravesamos el muro con la cubierta y aquí se ve el triángulo fantasma número 2. Debido al descuadre, el triángulo fantasma número 1, que estoy dibujando, se recorre un poquito. Lo único que tenemos que hacer es tomar esta medida de aquí, que pertenece al triángulo 2, y utilizarla para agrandar esta medida de acá, del triángulo fantasma número 1. Trazamos una diagonal y cortamos. Ahora vamos a presentar nuestra cubierta de cocina en el rincón, entre las paredes que además de tener chaflán, tienen un descuadre. Claro, también se puede con plantilla. El Cocinator documentamos el proceso. ¡Gracias por ver el video!